Bueno y como parte del compromiso social de garantizar la salud de los ciudadanos, la gerencia del hospital Dr. Francisco Moscoso Puello movilizó a personal médico y administrativo Alen Sánchez Capotillo del Instituto Nacional donde realizó una jornada médica que incluyó diversos servicios. Este jueves la calle 42 del sector se convirtió en el hospital móvil para la asistencia de cientos de ciudadanos que necesitaban ser vistos por especialistas del hospital. Emanuel Silverio, director del centro, manifestó el interés de continuar con este tipo de operativos en diferentes zonas. Además de las atenciones médicas en diversas áreas, los moradores fueron beneficiados con insumos, mascarillas, canastillas y mosquiteros. Además se realizó limpieza, desinfección y deschatarrización a fines de prevenir enfermedades en el sector. Los especialistas llamaron también a la comunidad a acudir al hospital a vacunarse contra el COVID-19 y otras enfermedades.